Hey que tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más de Memo Vlogs Como pueden observar amigos estamos ya en otra comunidad visitando como lo dice en el título estamos en la comunidad de Caltimacán pues una comunidad más que se suma a nuestros vídeos de este municipio de Tazquillo Hidalgo pues un lugar muy bonito acogedor y que nos presenta muy buenas vistas ahí lo van a ver más adelantito como pueden observar pues hasta musiquita tiene su reloj para que nos dé la hora pueden ver la inactividad que tenemos en YouTube pero pues ya estamos retomando este caminito ya ustedes nos pueden dejar ahí en los comentarios que comunidad quieren que vayamos a grabar y con gusto lo vamos a hacer pues ahorita los vamos a dejar un ratito con el narrador lo poco que pueda recabar de esto que es Caltimacán y las vistas que se ven desde aquí de esta comunidad a todos los lugares cercanos y pues se puede apreciar muy bello el paisaje muy bello el paisaje pues puesto que ha llovido en estos días y pues todos los lugares se están poniendo verdes gracias a la lluviecita que ya está dando en estos bellos lugares que es el Valle del Mezquital pues lo dejamos con el narrador y hay que lo sorprenda con algunos datos y las vistas que pudimos tomar desde esta comunidad de Caltimacán Caltimacán es una localidad de México localizada en el municipio de Tazquillo en el estado de Hidalgo el nombre de Caltimacán viene del náhuatl Caltimacán Calli Casa Ti Ligadura Enfónica Ma Tomar O tomar con violencia Conquistar tal vez Y Can Final Que quedaría decir lugar de casas conquistadas el registro de población de esta comunidad es de 1674 personas lo que corresponde al 9.60 de la población municipal de los cuales 798 son hombres y 876 son mujeres esta comunidad dentro de todos los pueblos del municipio ocupa el número 3 en cuanto al número de habitantes el pueblo de Caltimacán está situado a 6.2 kilómetros de Tazquillo que es la localidad más poblada del municipio en dirección oeste Hablar de Caltimacán es hablar de cultura y tradición esto nos lleva a la fiesta patronal que tienen a honor a san juan bautista que se celebra cada año desde el día 20 al día 24 de junio siendo el día 24 de junio el día principal para esta celebración teniendo en cuenta que en el transcurso del año se celebran varias festividades siendo esta la anterior una de sus principales celebraciones algo que puedes hacer en esta comunidad de Caltimacán aparte de estar en el centro relajado y comiéndote alguna botana también podrías visitar el museo de momias que más adelante te hablaremos un poquito de él también visitar su río que tiene por nombre huema que en un vídeo anterior te habíamos mencionado que pertenece a esta comunidad ese río también vuelve a pasar por esta comunidad teniendo por nombre el río chido que todo local conoce eso es lo que podrías hacer en esta bella comunidad puedes visitarlos cualquier día para hacer algo de turismo en esta bella zona ahora hablaremos del museo de momias ñañús de Caltimacán que es un atractivo turístico el primordial de esta comunidad el museo de momias ñañús de Caltimacán tiene su origen tras la exhumación de los restos humanos depositados en el atrio de la iglesia de san juan bautista en el año 2004 los cuales estaban causando deterioro en el inmueble histórico por lo que fue gestionadas su remoción a través del comité de la iglesia dicha labor fue acompañada por expertos del proyecto de investigación denominado los restos óseos de dos templos coloniales del estado de hidalgo desde una perspectiva de antropología y forense que estuvo a cargo por parte del instituto de investigación antropológica de la universidad nacional autónoma de méxico durante el proceso identificaron la existencia de 34 cuerpos que se encontraban momificados los cuales conservaban aún su ropa en este proceso de exhumación se integraron estudiantes de la escuela nacional de antropología historia del ina y voluntarios de la comunidad los cuerpos exhumados que son más de 500 individuos fueron reentrados en el panteón de las cuales 19 fueron donados por los familiares para la creación de un museo comunitario a diferencia de algunas otras momias que son exhibidas sin ropa estas conservan su vestimenta la cual datan de los años 50 y 80 el museo momias ñañú fue inaugurado el 15 de diciembre del 2022 y en el año 2019 se incorporó a la red estatal de museos de la secretaría de cultura del estado de hidalgo el museo es un espacio destinado a la preservación de nuestra cultura investigación con fines educativos mostrando al mundo la riqueza de la región y como objetivo principal promover la cultura de la región siendo esto el grupo otomí y la lengua dominante ñañú mediante la exhibición de cuerpos momificados artículos y piezas donadas por los mismos pobladores el museo es un espacio cultural que evoca el patrimonio de la tradición del día de los muertos mostrando este caso en específico con todas sus particularidades desde el proceso geológico y momificación natural y la ocupación histórica del asentamiento humano en la localidad para entrar a este bello museo la entrada general está de 50 pesos por adultos y niños de 5 a 11 años gratis jóvenes de 12 a 17 años estudiantes 40 pesos y personas con discapacidad y personas adultas mayores con credencial del INAPAM 25 pesos la entrada si tú sabes más sobre la historia de Caltimacán déjanoslo saber en los comentarios para complementar esta información si también hemos cerrado déjanoslo en los comentarios pues como ya pudieron escuchar y ver desde la perspectiva del narrador este bello lugar de Caltimacán nos deja sorprendidos pues también ahí les comentaron que hay un bello museo de momias uno de tantos que hay en México pero no pasamos esta ocasión pero ya hemos pasado a observar las momias que tienen y te cuentan un poco de la historia y cultura que hay aquí en Caltimacán por si quieres conocer más tiene lugares muy turísticos como les habían comentado ahí el narrador que es pues el museo y el río que tienen que en el video pasado les comentamos que se dice que es de la comunidad de Dangú pero pues es de esta comunidad de Caltimacán por si ustedes vienen a conocer esta comunidad pueden ir a hacer el turismo a ese río o también aquí estar un ratito tranquilos en su bello centro como lo pudieron ver desde las alturas se ve muy hermoso y ahorita que ha llovido pues mucho mejor está acogedor nada más que hace mucho bochornito por el agua y el solecito que está pegando pues ahí déjenos en sus comentarios que les pareció este video ponennos con un me encanta un comentario que dejen ahí y coméntenos que otra comunidad quieren que vayamos a grabar que vayamos a grabar en esta parte de Hidalgo nos vemos en un próximo video de este subcanal de Memo Vlogs ¡Gracias! 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 ¡Gracias!